Se llevó a cabo un sondeo por las principales calles del sistema de transporte masivo Tuzobús en la ciudad de Pachuca, donde se les preguntó a los usuarios si ha notado una mejoría en el servicio, esto después de las modificaciones que se realizaron en meses recientes, a lo que del universo de encuestados el 70% opinó que no ha notado ninguna mejoría y se ha vuelto más ineficiente el servicio, mientras que solo el 30% está satisfecho con las modificaciones a este medio de transporte. De igual manera se realizó una encuesta a los automovilistas donde se les cuestionó se ha mejorado la circulación con el retiro parcial del carril confinado de Tuzobús en las principales calles del centro de la capital del estado, dando como resultado que un 65% notó un cambio evidente en la disminución del tráfico vehicular y un 35% opinó que se ha mantenido el tráfico y hace falta liberar más carriles confinados, principalmente en la autopista México-Pachuca al sur de la ciudad.